Hola bienvenidos que tal una vez más a este vídeo, aquí estamos viendo el pedacito que se cayó, este fue el pedazo que se cayó de la, de la, como estamos viendo no es una ballena, es una trabe de metal, es una trabe de metal y justamente este pedacito, este pedacito, el que está aquí soldado con una placa de metal, fue el que se cayó porque ya estuve viendo el vídeo de cómo se cae y efectivamente se ve que se cae de la mitad, no, no se cayó de aquí no, no se separó de aquí, no se separó del otro lado, del, del otro lado no se separó, sino fue a la mitad escuchen esto, esto, esto lo van a escuchar al rato en las noticias, este pedacito, este pedacito fue el causante de toda esta desgracia que estamos viviendo, este pedacito, así que bueno, gracias por ver este vídeo, no se les olvide suscribirse y seguimos en vivo